¿Cuándo me robas el fuleto? Pero tení que andar uno de arriba en el cable, para que no os diga. ¿Quién está en el cable? Pues tú de arriba de ahí. ¡Ira, ira, ira! Pero ve este mes va acabando, ¿verdad? Trae la columna, capa van. Eh, chiquillo, ¿puedes el cable? ¡Ahí, chiquillo! ¡Ahí, chiquillo, chiquillo! ¡Ahí, chiquillo, chiquillo!